Para todo lo que hagamos, saber negociar es clave. Si en una negociación no te das el tiempo y la inteligencia de mostrarle a tu contraparte lo que traes a la mesa, siempre vas a estar en desventaja. Hay gente que cree que a él lo conoce a otras personas, tu contraparte te va a conocer. Es un gran, gran error. Cada vez que vos estés en una situación, tenés que influir, tenés que persuadir de determinada forma. A lo mejor persuadís antes, a lo mejor persuadís durante la mesa. Buscá elementos. No te olvides que toda información que vos des tiene todos los objetivos. Una es una información, tengo otra información, te la doy para informarte y para ver de dónde vengo, qué es lo que hago. Y otra información que yo tengo acá, puedo dártela, ¿para qué? Para persuadirte. Tenemos que aplicar técnicas para que la gente vea eso. Hace falta explicar. Una de las cosas que más resultados me ha traído a mí es mostrar justamente con las compañías que yo trabajo. Eso persuade mucho más por ahí que poner una publicidad. Cuando la gente se da cuenta cuando trabajamos. Ahora yo estaba en México gracias a una reunión que me conocí a través de una reunión que tuvimos en Google. En la capacitación de Google. Una persona dice, oh, mira, mi hermano quiere. Mi hermano también quiere. Tiene una empresa así, así. Bárbaro. Fantástico. Fíjate que la competencia tengo que ver cuál es el momento, cómo es, hacia dónde vamos. No creas solo por el hecho de ponerte un título en la tarjeta. Por el hecho de que tienes una muy buena oferta. Esa buena oferta, tú tienes que ayudar a la contraparte a que entienda cómo es. Ayudar a la persona a que nos entienda, a que nos comprenda, a que nos siga, a que trabaje con nosotros. Pero sin presionar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a darte cuenta de esos secretos. Como has bajado esta hoja para prepararte. ¿Cuál es la mejor forma de prepararse en una negociación? Acá es donde yo quiero que vos te des cuenta. Hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que yo tengo que usar para influenciar? La competencia tuya, lo que vos hagas, lo que vos traigas a la mesa. Estudialo, pensalo, diagramalo. No culpes al otro. Si el otro no te entiende, yo tengo que ayudar. No te olvides nunca. En muchas negociaciones tenemos muy buenas ofertas. Tenemos una muy buena, pero a veces la actitud nuestra no ayuda. O a veces la forma en que le hemos explicado, la forma en que le hemos dado a la contraparte, no ayuda tampoco. Y ahí está mal. Una de las cosas que más te va a servir, cuando estás leyendo este libro, yo quiero que vayas al capítulo 11, donde vos veas escribir la victoria de tu contraparte. La maestría de la implementación. Cuando yo quiero implementar la implementación, quiero hacer esto. Yo me doy cuenta que la mejor forma es cuando yo estudio. Bueno, si yo te voy a dar tal cosa, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar otro. Ahí es donde yo hago, si yo tengo que celebrar tu victoria. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Yo tengo que ver exactamente las cosas buenas que has logrado vos. Entonces, si yo quiero ver las cosas buenas, es uno de los mejores ejercicios. Si hay un secreto espectacular de este libro, es ese. Este es uno de los grandes secretos. Si vos practicas antes de ir a la negociación, vos practicas esos secretos. Practicas esa fórmula. Practicas la forma en que vos estás concediendo lo que le estás dando, lo que estás dando. ¿Y por qué la contraparte tiene que sentirse victorioso? Vos vas a ver la gran diferencia que vas a generar dentro de la negociación. ¿Por qué? Porque lo estás ayudando a él a que se dé cuenta de lo bueno que está logrando. Y acá te traigo este libro, Romper la barreja del no. Chris Boss. Este sistema de negociador es utilizando la empatía. Realmente nos da una forma de obtener lo que el otro está pensando. Escuchar a la otra persona para que él nos escuche a nosotros. La primera parte que te quiero dar es esto. Los negociadores también comienzan con esa mentalidad de descubrir. Descubrir, entender al otro. Es como yo siempre digo, tenemos que entender para ser entendidos. En mi libro, nunca temas negociar, ahí lo explico. Porque si nosotros no transformamos ese momento para estar con él, para que la persona se sienta a gusto, no nos va a decir nada. Escuchemos más. Descubramos bien lo que quiere. Fíjate como él nos habla, que en lugar de pensar en lo que yo voy a decir, tengo que pensar en la contraparte. Tengo que trabajar, tengo que hacer ese enfoque en la contraparte. Abarcar todo lo que el otro quiere decir. Fíjate en esto. Establecer una relación es como subir una escalera. Cada peldaño lo acerca a generar confianza, a influir en el comportamiento. Estamos tratando de eso. Él se mantiene un poco alejado a buscar el sí, el sí, el sí. Él cree que lo que tenemos que buscar es justamente cuando la persona dice eso es correcto. Y para eso habla de utilizar pausas efectivas. Dejar hablar y dejar que el otro llene los silencios. Los silencios son algo muy importante en toda negociación. Y muchas veces cometemos el error de hacer una pregunta. Hay silencio. Y en vez de dejar que aparezca el descubrimiento de lo que la otra persona está pensando, interrumpimos, interrumpimos y hacemos otra pregunta que es mucho más específica. Y eso nos limita conocer. Demostra siempre que estás interesado, que tenés frases cortas como sí, ajá, mirá vos, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Decime, esos motivadores mínimos ayudan a que la persona se dé cuenta que estamos prestando atención. Después habla de los reflejos. Repetir lo que acaba de decir la otra persona, ¿no? Reflejo. Repito la última palabra como el espejo, como el mirror. Repito una palabra, ajá. La persona dice, sí, nosotros vamos a ir a, vamos a ir vendiendo todos estos productos. Todos los productos. Sí, sí, la línea de productos. Entonces, busco, busco que la persona vea que al repetir algo simple, dos o tres palabras, sabe que yo lo estoy escuchando. Y eso es lo más importante para la otra persona. El etiquetado es proporcionar una palabra que describa el sentimiento detrás de la declaración de la persona. Cuando me dice algo, lo etiqueto, digo, ah, mirá esto, ah, mirá, para ayudar a la persona que entiende que yo estoy siguiendo. El otro tema es parafrasear. Repita su propia palabra, lo que dijo la otra persona. Entonces, empezamos a parafrasear, empezamos a repetir y eso ayuda a la persona a sentirse más cómoda. Resumir, resumimos el último, los puntos de que la contraparte para identificar emociones, identificar a dónde está, cómo lo está expresando. Esto es clave en toda negociación. No te olvides de seguir estos pasos. Son simples, pero maravillosos porque hace hablar, hace que la contraparte hable. Y lo que nosotros queremos es que hable con confianza, se sienta cómoda hablando y avancemos. Avancemos en este tema. Fíjate acá, cuando la persona nos dice no o no, eso es lo correcto. Él habla en su libro, habla de Chris, habla que es muy importante no estar siempre buscando el sí, el sí, el sí. Y dice, hay un poder enorme en el no. El no para la gente dice, bueno, todavía no estoy listo para aceptar esto. Pero tenemos que trabajar en eso y el no le da el control, le da la confianza. Lo que buscamos es, eso es lo correcto, eso es lo que quiero. Y a eso se llega, se llega, tenemos que avanzar, tenemos que hacer que la persona se sienta cómoda. Te recomiendo que lo leas, este libro. Has visto los puntos más importantes, los tres puntos más importantes del libro para ayudarte a tomar decisión. Te invito a que vengas a los masterclass que estamos y que te suscribas a nuestro canal. Y como siempre te digo, busca mi libro, ha sido New York Times Best Seller. Te invito a que veamos ya, hay otro video donde explico cuáles técnicas, otras técnicas que te van a ayudar a ver con este sobre romper la barrera del rock. Te invito a que veamos ya, hay otro video donde explico cuáles técnicas que te van a ver con este sobre romper la barrera del rock.